Pidieron que se contaran las actas de nueva cuenta y cuál fue el resultado, vamos con mis compañeros, Perla Rico le tiene los detalles. Perla, muy buenas tardes, qué pasó en esta situación, cómo concluye y quién va a administrar este tercer distrito cuando se trata de diputaciones. Bienvenida. Gaby, muy buenas tardes, por supuesto, buenas tardes al teleauditorio del canal de las noticias, bien lo señalas, pues ahorita voy a conocer sobre el reconteo de votos que se realizó en el distrito 03. Se trata de los 483 paquetes electorales que corresponden a las casillas instaladas el pasado domingo 7 de junio para elegir a quién representará ese distrito como diputada federal ante el Congreso de la Unión. Luego de realizar el conteo voto por voto, confirmaron el triunfo de María Ávila Serna de la coalición Partido Verde Ecologista de México y Partido Revolucionario Institucional como candidata electa, por una diferencia de 199 sufragios a favor en contra de Xochitl Contreras Herrera de Acción Nacional, por lo que Ávila Serna obtuvo 16 mil 938 que representan el 59.53 por ciento de los votos, mientras que su contrincante recibió un total de 16 mil 739 votos que representa también el 29.19 por ciento. Estos trabajos que llevan a cabo en las instalaciones del Consejo Distrital 03 del Instituto Nacional Electoral ubicada sobre la calle Pedro Rosales de Aarón en presencia del presidente del Consejo Distrital Ramón Salazar Burgos y de los presidentes de los partidos del Revolucionario Institucional Mayra Chávez y Acción Nacional Jorge Espinosa Cortés, asimismo de los representantes de los equipos de campañas de cada una de las candidatas. El recuento se solicitó bien, lo señalas Gabriela, como base en lo que establece la Ley General de Instituciones y procedimientos electorales que permiten realizar el cómputo total de votos en todas las casillas cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar es menor a un punto porcentual. Gabriela. El PAN, justamente por eso pedía el recuento, perdió, perdió ya incluso en este segundo conteo. Pero ciertamente la diferencia se disminuyó, eran 30, 40 votos menos los que tuvo al final la coalición. Pero igual, pues el resultado aquí está, interesante cómo finalmente se van definiendo y hay que recordar que este distrito regularmente ha estado en poder, me refiero, en la administración de diputaciones, de elementos del Congreso en manos del Partido de Acción Nacional. Y hoy aquí hay un revés que bien debiesen considerar y analizar. Si bien es cerrada la contienda, deja muchas lecturas que ojalá sirvan de elección para los partidos en general, pero ahora muy seguramente para el Partido de Acción Nacional, Perla. Así es, Gabriela, pues espera que en las próximas horas se le dé la constancia como candidata electa a María Ávila Serna. Interesante así este proceso electoral. Gracias por tu reporte, Perla. Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la información. Hay que recordar que el pasado domingo tuvimos...